Hemos escuchado últimamente en noticias internacionales que se perfila a Bernardo Arevalo como un candidato anticorrupción, así es como lo están vendiendo internacionalmente, pero ¿qué estrategias tiene para abordar la corrupción? ¿Qué tanto se puede cambiar en cuatro años en términos de corrupción? De eso hablaremos hoy en Tangente Podcast y me acompañan Kimberly López, periodista. Hola, qué gusto estar acá. Y Alfredo Ortega, abogado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar y antes de entrar en materia, porque creo que es un tema bien importante, vamos a hacer algunos recordatorios a la audiencia. El primero es que por favor se suscriban a nuestros canales en YouTube, en Spotify, que nos sigan en redes sociales. Ahí les compartimos pues todas las noticias sobre cuándo vamos a hacer eventos en vivo o también dejamos pequeños cortos. Por si no les da tiempo de ver el podcast completo, pues por lo menos miran una cápsula y luego se ponen un recordatorio para ver el podcast completo más tarde o pueden compartirlo con familia y amigos, etcétera. Y luego el siguiente recordatorio es que si están buscando libros, pues vayan a darse una vuelta a Piedra Santa. Ellos tienen sedes en la quinta calle, en la onza calle, en la zona 1 y en Géminis 10 y tienen 10% de descuento en sus tiendas físicas. Y también si no pueden ir a darse la vuelta, pues al menos la vuelta digital. Pueden visitar piedrasanta.com o ver en sus redes sociales y tienen envío gratis si hacen la compra en línea. Y bueno, habiendo dicho esto, hablemos entonces de corrupción o de medidas anticorrupción. Para enmarcar la conversación yo creo que hay que empezar por decir que queremos hablar de corrupción pública. Porque muchas veces yo creo que cuando ha habido esas medidas, sobre todo que vienen de sociedad civil, que quieren abordar el tema de corrupción, empiezan con cosas como, así corrupción también es pasarte un semáforo en rojo, por ejemplo, o esas cosas. Y sí, existe como corrupción personal, familiar, empresarial, de clubes deportivos, por supuesto, pero lo que nos compete ahorita es la corrupción en el sector público. Y lo vamos a enmarcar diciendo que es un comportamiento que se desvía de los deberes formales, del rol público, por un beneficio privado. O sea, quiere decir que si una persona está en un cargo público y busca su propio beneficio y se desvía de su rol, pues ahí estamos hablando de que haya posible corrupción. Yo tengo aquí unas condiciones que se tienen que cumplir para que un acto sea considerado corrupto. Para empezar, tiene que haber un corruptor y yo creo que eso se vuelve como controversial o ha sido controversial aquí en Guatemala porque en el momento que se empezó a perseguir a corruptores, ese fue el momento en que tronaron las tuzas aquí en el país. Pero sí, no puede haber corrupción sin un corruptor, ¿no? Es cierto, hay un corrupto, pero el corruptor que es el que paga los favores, pide los favores o aprovecha la oportunidad para que le hagan los favores, pues también tiene un rol aquí. Luego que se otorga de forma encubierta, naturalmente no hay transparencia ni publicidad de los actos corruptos, ¿no? Luego que es a favor de un corrompido o también a favor de un candidato o candidata. Y ahí hablamos más que nada de financiamiento electoral ilícito, por ejemplo. Luego el objetivo de la corrupción es buscar influir en ciertas acciones. O sea, parte fundamental de algún acto corrupto es poder influir en toma de decisiones públicas, etc. Y luego el quinto es que beneficia al corruptor o al nominado y para lo cual el corrompido tiene autoridad. O sea, una persona no puede ser corrupta si no puede tener acceso a un puesto de autoridad que le permita mover las cosas a favor del corruptor, por ejemplo. Entonces, más o menos ahí quería enmarcar la conversación para que no nos desviemos a otro tipo de corrupciones que existen, sino que nos centremos en estas condiciones tomando en cuenta que en Guatemala pues hay mucho de esto, ¿no? A todos los niveles, desde el ejecutivo, el legislativo, desde el sector justicia y también las municipalidades. Y el reto, pues ahí me dirán ustedes cómo lo evalúan, pero al menos desde donde yo lo veo, el reto es enorme. Porque esta vez Bernardo Arevalo no solo se ve nacional e internacionalmente como un candidato a anticorrupción, sino se le ve que tiene la capacidad, la autoridad, todo el conocimiento académico para poder llevar a cabo la tarea. Y eso hace que las expectativas suban y que la gente diga, bueno, de una vez por todas podemos arrancar la corrupción de este país. Pero ¿cómo lo ven? ¿Tú cómo ves el reto? Titánico, ¿no? Si tuviéramos que utilizar una palabra. Y es así de grande porque el sistema político en sí mismo en gran medida descansa sobre la premisa de que tiene que haber negociaciones bajo la mesa, ¿no? Es decir, nominalmente, pues nuestra constitución está muy bonita y qué sé yo, ¿no? Pero el sistema político, el aceite que hace que la maquinaria de la cosa pública en este país funcione, son estos acuerdos bajo la mesa, ¿no? La corrupción pública tal y como muy elocuentemente la has definido. Y bueno, entonces, esto es un reto que no solo es de cambiar leyes y agregar cosas, agregar penas o hacer delitos más fuertes. Es un problema social, cultural, normativo, obviamente, ¿no? Pero digamos que por las dimensiones del problema, es un problema de política pública. Es un problema que requiere la acción de todos los poderes del Estado de manera coordinada y que requiere una visión, obviamente, esto sonará muy cliché, ¿no? Pero multidisciplinaria, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Esto no es un problema de abogados. La corrupción no es un problema de fiscales y jueces, que sí, obviamente, tiene la parte de responder cuando alguien mete las patas o se porta mal. Pero también es un problema de una visión de Estado que requiere consensos grandes. Y no solo cuestiones ejecutivo, congreso, judicial, sino también de varios actores dentro de la sociedad, actores no estatales, ¿no? Que, pues, de alguna forma pueden estar involucrados en estos casos, uno podría decir, o pueden estar forzados a estar involucrados en este tipo de casos por cómo está diseñado el sistema, ¿no? Entonces, la labor es enorme, gigantesca, dantesca, gargantú. Gracias. Otro objetivo. Sí, ¿no? Entonces, creo que el reto que tiene el gobierno de Arevalo es... va a requerir, no de cuatro años, y va a requerir de consensos entre distintos actores. Sí, y ¿sabes qué? Me encanta lo que dijiste porque rompe con la falsa dicotomía que si es la gente o si es el sistema. Donde dice, ah, si van las personas buenas, se arregla la corrupción. O si cambiamos el sistema, aunque hayan personas malas, se arregla la corrupción. Pero yo creo que, como lo describiste, queda súper claro que esa dicotomía es falsa y que, en realidad, lo que necesitas es ambos en paralelo. O sea, tanto que lleguen buenas personas, como que esas buenas personas muevan cambios al sistema para protegerse de las personas que quieran, digamos, actuar de forma corrupta. ¿Tú, Kim, cómo ves el reto? Bueno, este es el gran tema, la corrupción, ¿verdad? Estamos hablando de la corrupción desde el 2015, afortunadamente. Siento que, así como decía Alfredo, hay diferentes actores que son necesarios para que se consolide este pacto de corrupción, ¿va? Que funciona todos los días en todas las esferas del Estado. Y creo que una parte importante también es el sector social, o sea, la ciudadanía, ¿verdad? Qué tanto tolera, qué tanto normaliza y qué tan crítico es con las acciones inadecuadas, las acciones corruptas de sus gobernantes. Entonces, creo que sí, en ese sentido, creo que hay como una gran esperanza ahorita porque hay una tolerancia mínima. O sea, hay como mucho despertar, mucho coraje de este tipo de prácticas. Y creo que algo que es importante recordar y también meter dentro de esta definición teórica de la corrupción es que, o sea, sin ser exagerados, la corrupción también mata, ¿va? O sea, lo vimos con... A mí me gusta mucho recordar este caso que me parece impresionante, el caso de Ix Pisa, ¿verdad? Que si no lo han conocido mucho, ¿verdad? Búsquenlo. Pero básicamente... Hay de todo, hay artículos, podcast, hay uno de no ficción también. Buenísimo, sí. Y, bueno, una serie de reportajes porque creo que es un caso que nos ayuda a entender los alcances que puede tener este tipo de prácticas y que al mismo tiempo entendamos que la corrupción sí es algo que nos incumbe. O sea, no es algo del gobierno. Ah, es que a mí la política no me interesa. O sea, sí nos interesa porque los últimos afectados somos nosotros. Y lo vimos con este caso que para resumirlo rapidito, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando y no lo recuerdan, una farmacéutica que hizo un trato, ¿verdad? Por un medicamento con el Ix, pues obviamente fue una transacción anómala, ¿verdad? Y terminaron comprando insumos que no eran adecuados para los pacientes renales. Y a partir de esta negociación, que fue claramente un acto de corrupción, murieron personas, ¿verdad? Dado que no recibieron el tratamiento adecuado y en medio de todo eso hubo dinero público, ¿verdad? O sea, había obligación de parte de las instituciones de garantizarte a ti, ciudadano, una atención de calidad y no se hizo de esa forma. Entonces, creo que eso, sumado ahorita al reciente ejemplo que tuvimos de lo que pasó en la pandemia, de que si bien es cierto, todos los países a nivel mundial registraron grandes cantidades de fallecidos, creo que Guatemala estaba, o sea, no hubiéramos tenido cifras tan escandalosas o escenas tan horribles como las que hubo. Si nuestro sistema de salud estuviera mínimamente fortalecido y no lo está, o sea, sigue sin estarlo, ¿verdad? Por este tipo de prácticas, ¿verdad? Por tantas, de tantas formas que el Ministerio de Salud sirve para hacer negocios, ¿verdad? Para favorecer a ciertos proveedores, favorecer a todos menos al usuario, ¿verdad? Entonces, creo que siempre como que tal vez hacer esa reflexión de que no es algo que no nos interese a nosotros porque a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos, ¿verdad? Puede ser que le termine afectando como el último de la cadenita, ¿verdad? El hecho de que algún ministro o el presidente o algún secretario fue irresponsable e incurrió en un acto de corrupción, ¿verdad? O sea, sí es algo horrible y sí mata. Ahí hay varias cosas que yo creo que son importantes. La primera es que, como tú mencionaste en el caso del COVID, una de las características de cómo se manejó todo el tema, por lo menos de las vacunas, que era bastante opaco y eso es justo una de las características de un acto corrupto que se hace de forma encubierta. No hay transparencia, no hay publicidad y todo ese proceso de conseguir las vacunas, de cuándo llegaban las vacunas, dónde iban a vacunar, etcétera, se hizo de forma muy opaca y hasta el día de hoy creo que hay gente que todavía nos preguntamos dónde está el dinero, ¿no? Y este famoso contrato que todos lo queríamos ver y nadie lo tenía, no te podían dar públicamente el contrato de las vacunas, pues, o sea, no estabas pidiendo los bienes del presidente, ¿va? Y es información que debería ser pública, ¿no? Sí. Digamos, esto para complementar lo que decías, yo creo que para cualquier persona la audiencia es bastante palpable, ¿no? Es decir, la corrupción impide que yo pueda acceder a servicios, ¿no? Pero bueno, hay evidencia empírica, ¿no? Porque, pues, sí, para eso están los académicos, ¿no? Para confirmar cosas que intuimos. Y bueno, hay un estudio del 2011 de Holmberg y Rothstein que encontraron evidencia, digamos, hicieron un estudio en varias regiones del mundo en que encontraron que la corrupción estaba asociada a un acceso reducido a los servicios de salud. Básicamente, o sea, dicho así como sencillo, encontraron que la corrupción estaba asociada a poblaciones menos saludables, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por algo muy intuitivo, que es lo que decías. O sea, es tan sencillo como decir instituciones corruptas son menos capaces de proveer servicios, ¿no? Exacto. Puede ser que hayan estados más grandes, más pequeños, pero lo que nos interesa es qué tanto puede hacer el Estado. La capacidad estatal que se refiere, de la que se habla en la literatura, ¿no? Sobre esto. Y la corrupción es uno de esos factores que reduce la capacidad estatal de sobremanera. Es decir, reduce lo que puede hacer el Estado. Me parece a veces como simpaticón, a veces que hay mucha discusión pública en algunos sectores pseudo-intelectuales en este país que hablan de que no, que el Estado tiene que ser más pequeño o tiene que ser más grande. Y realmente... Lo importante es que sea capaz. Capaz de hacer cosas. No nos importa que sea... Eso ya es una decisión democrática, ¿no? La gente vota porque su Estado sea más grande o más pequeño. Pero lo que nos importa es que sea capaz de hacer las cosas... Exacto. ...para las cuales la gente votó que se configurara, ¿no? Y bueno... Carlos, te vamos a pedir un clip de TikTok. Es de que salga en este programa. Esa parte es esencial. Sí, que el Estado sea capaz de hacer las cosas y la corrupción reduce esa capacidad estatal. Y bueno, y eso lo podemos llevar a otro montón de aspectos de la cosa pública. Hay otro estudio del 2004 de este señor Welch que encuentra que las sociedades más corruptas también son más contaminadas, son más sucias. Hay más daño ambiental en las sociedades donde hay más corrupción. ¿Por qué? Porque las regulaciones son más endebles y hay menos capacidad de hacer cumplir las disposiciones, ¿no? Es decir, vamos a poner una disposición sobre la reducción de emisiones en los vehículos, por ejemplo. Y bueno, yo pago para que el carro que ya está viejito igual lo dejen circular. O yo qué sé, que la empresa no puede... necesita tratar sus aguas antes de enviarlas. No, bueno, le vamos a pagar al supervisor y aquí no pasa nada. Hacer el pozo para el edificio, etcétera. Todos tienen pozo, ¿no? Es, exactamente, ¿no? Y entonces eso es una capacidad estatal reducida. Sí, y fíjate que aquí justo me recuerda este... Hay un cuadrante de Yuan Yuanang donde dice los diferentes tipos de corrupción, ¿no? Y él dice que algunas son como venenos y hay otros que son así como... Una adicción a los painkillers, como a las... ¿Cómo se dicen esas? Ajá, como que a los analgésicos, digamos. Y hay otro que es como, bueno, son esteroides, digamos, de una vez. Y entonces, al principio, con estas drogas tóxicas de corrupción, tenés dos tipos. Una que es como el robo pequeño, que es este tipo de cosas que tú decís, que no involucra élites. O sea, es ese ciudadano corruptor que dice voy a pagar una pequeña mordida, ¿no? Para que me salga la licencia antes. Ya sea licencia de construcción o licencia de conducir o póngale usted el nombre, ¿no? Quiero acelerar un trámite y estoy dispuesto a pagar, ¿no? Ahí hay el corruptor y el corrupto. Digamos, uno es el que está en la oficina pública y le dice al otro yo si estoy dispuesto a recibir. Y el otro que es el ciudadano que yo también estoy dispuesto a dar. Y entonces ahí ya estuvo. Y, digamos, una de las consecuencias más grandes de este robo pequeño es que a gran escala impide el crecimiento de la capacidad estatal. Porque entonces, al final, en vez de hacer cumplir la ley o cumplir la política pública o desarrollar esas destrezas de, digamos, la misma burocracia. Digamos, bueno, yo solo recibo el pago y entonces ya no necesito ser eficiente. Ya no necesito adquirir las destrezas que necesito para poder cumplir con el ciudadano. Y luego este mismo pequeño robo se hace a gran escala cuando hay élites involucradas y se vuelve el gran robo, ¿no? Que es como una droga tóxica para el sistema. Entonces ahí sí ya estamos hablando de esa empresa que paga una gran cantidad de plata para no tener que lidiar con las consecuencias de la contaminación de su fábrica, por ejemplo. O que no se fijen en cómo está la condición de sus trabajadores también en su finca, digamos, o en su fábrica o póngale usted el nombre. Y entonces ya cuando hay esas élites involucradas, ese mismo pequeño robo, se vuelve un robo ya a gran escala. Y estos mismos corruptores son los que mantienen pues esa maquinaria de corrupción que era lo que hablabas tú al principio, ¿no? Que al final este estado funciona en base a pues acuerdos debajo de la mesa y es ese motor que porque al final así opera. No me muevo si no me corrompen, ¿no? O sea, no me muevo si no me pagan. Porque lo único que quiero es mi beneficio público y no el beneficio de la población. Y luego hay otros que quizá no es robo, pero son unos intercambios. Y entonces el primero es para que las cosas pasen rápido. Entonces intercambios, esos intercambios pueden ser cosas como, no sé, los famosos huesos, digamos, ¿verdad? Te cambio una plaza por cualquier otro favor, etcétera. Y finalmente es el acceso a dinero. Entonces ahí hablamos, que esas son las esteroides, le llama, este, ahí hablamos cosas como lo que tú hablabas de X-PISA y de, y del COVID. Donde es como, bueno, yo te doy acceso a, a contratos del estado. O las carreteras, ¿no? El famoso libramiento de Chimaltenango. Y otros casos emblemáticos que hay, donde es, yo te doy acceso a contratos grandes a cambio de ciertas otras cosas, ¿no? Prevendas, favores, etcétera. Y entonces, cuando observas este cuadrante y decís, son cuatro tipos diferentes de corrupción, cada uno con sus retos. O sea, ¿a qué horas limpias el estado de toda esa pequeña burocracia que está dispuesta a recibir la mordida? ¿Y a qué horas cambias la cultura de la gente para que no esté dispuesta a la mordida? ¿A qué horas limpias todos esos contratos? Porque por mucho que sí hay, igual te compras y se supone que hay transparencia y publicidad en los procesos, pues cada vez más vemos que se opta a la compra directa, que se hacen los contratos como a dedo, etcétera. Entonces, en verdad que es un reto titánico decir que, que hace, o sea, por dónde empezás y qué tanto se puede hacer en paralelo y qué tanto se puede hacer en cuatro años, porque estamos hablando de décadas, de décadas, de seguir virtiendo ese veneno tóxico en nuestro sistema y curarlo no va a ser cosa fácil, digamos. Y una de las preguntas que yo te tenía específicamente a ti, porque lo es lector justicia y eso es tu rollo, es, por ejemplo, quien mencionaba el caso Ix Pisa. Y en este podcast de No Ficción, donde entrevistan a Iván Velásquez, el mismo Iván Velásquez dice que él piensa que se manejó mal en términos de justicia el caso Ix Pisa por todo el tema de estas enfermeras, etcétera. Entonces, que quizá esa no hubiera, o sea, esa no fue la dirección correcta para llevar el caso. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de limpiar a Guatemala de la corrupción sin pasarte llevando, o sea, en casos penales a todo el mundo? Porque si no, las cárceles no te alcanzan, ¿no? Claro. Bueno, es una respuesta de un podcast entero. Próximamente. Vuelvan a invitarme. Sí, no, a ver, la respuesta corta es un poco lo que decía de la corrupción no es un tema de jueces y fiscales, requiere un montón de cosas, ¿no? Ahora, ese montón de cosas que hay que hacer en términos de política pública requieren voluntad política. En eso sí coincide la literatura que he podido revisar sobre políticas eficaces anticorrupción, es una de las condiciones habilitantes, es voluntad política. Pareciera ser que habrá, ¿no? Sí. Por lo menos desde el Ejecutivo. No lo sabemos desde el Congreso. Claro. Y no lo sabemos desde la Corte Suprema de Justicia. Algo me dice que quizás no. ¿Quién sabe? O del MP. O del MP, ¿no? Ahora, en cuanto a los casos, en cuanto al manejo de casos, digamos que, de nuevo, la respuesta corta, sin entrar como a los tecnicismos, es una política criminal adecuadamente delimitada puede generar certeza en cuanto a qué casos deben asumirse, qué casos deben dejarse, y qué salidas procesales se le pueden dar a algunas personas, ¿no? Porque efectivamente no tiene el mismo grado de responsabilidad una enfermera que fue utilizada o forzada a hacer... Que firmó una hoja. Exacto. Que se le pidió hacer una testaferro para darle forma legal a una forma de fraudar al Estado, ¿no? Porque sin ese tipo de criterios orientativos, pues efectivamente es, bueno, es como casi bíblico, ¿no? Sí. O todos... ¿Cómo es? O todos justos o todos... ¿No? O todos justos o todos pecadores. ¿Cómo es el dicho? Ajá. Sí, sí, ¿verdad? O todos justos o todos pecadores. Entonces, es tierra arrasada, ¿no? Todas las personas que tocaron el caso se van... Y eso... Cacería de brujas de una vez. Ajá. Digamos, más que cacería... Porque cacería de brujas es buscar culpables de algo que no ocurrió. Estamos claros que la corrupción es endémica en este país y mucha gente se ha vuelto multimillonaria. Ajá. Claro. Exorbitantemente millonaria con el dinero que tendría que ir a proveer servicios tan básicos como la salud. Sí. Y ahí no hay teoría del derrame que te valga. O sea, no hay... Ay, sí, nos conviene que los ricos sean más ricos porque entonces se va derramando la riqueza. Ahí no hay... Claro, porque es riqueza ilícita, esencialmente ilícita, ¿no? Pero digamos que en términos de gravedad del hecho, no es lo mismo Juan de Dios Rodríguez que esta otra persona o alguna de estas otras enfermeras que, digamos, estaban ahí porque les obligaron a estar ahí, ¿no? Y una política criminal adecuadamente delimitada, pues, te permite, le da herramientas incluso a los fiscales, ¿no? Y de ejercer discreción, en inglés es prosecutorial discretion, que eso no existe mucho en nuestro sistema, en la tradición continental latina, ¿no? La discreción fiscal, un poco por problemas inherentes a cómo está diseñada nuestra arquitectura, bueno, no, no es la arquitectura constitucional, sino está también vinculada a la cultura jurídica, la formación legal de muchos colegas. Bueno, en fin, otro podcast. Entonces, una parte de la receta y otra parte de la receta es instituciones independientes, es decir, jueces y fiscales independientes. Si tenemos garantías de jueces y fiscales independientes, pues, sabemos que si una jueza toma una decisión de liberar a una enfermera y tenemos garantías que es una judicatura independiente, pues, entonces, aquí viene la cuestión de confianza en las instituciones públicas. Y aquí, o sea, después podemos ir hablando de esto, pero aquí vengo yo a meter mi agenda, ¿no? De mi deformación en el Reino Unido, ¿no? Y entonces, para mí, digamos, lo que consumí yo mucho no es, cuando estudié estos temas, no es anticorrupción, sino construcción de integridad, de instituciones públicas íntegras, o de la public institutional integrity. Sí, integridad de las instituciones públicas. Exacto, integridad de las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de combatir la corrupción, es generar instituciones que le generen confianza a las personas, a la ciudadanía, y por lo tanto, sean legítimas. Es como prevenir la corrupción. Prevenir la corrupción. Construirse un estado que funciona tan bien que la corrupción como que no tiene espacio en el día a día. O tiene menos espacio, digamos, porque la corrupción... Siempre, hasta en los estados más bien hechos y capaces, por ahí se cuela, pero es diferente una corrupción que haya en Oslo a una corrupción que hay en Guatemala, digamos. Correcto, así es, así es. Es decir, en, yo qué sé, en Hungría, no recuerdo en 2012, si no estoy mal, el presidente, oye, ya no me recuerdo su nombre, renunció porque había pasajes de su tesis que estaban plagiados. Es decir, nos citó bien y renunció. Y aquí estamos plagados. Y aquí, la fiscal general. Entre otros, muchos funcionarios públicos con sus tesis plagiados. Correcto. Entonces, digamos, esta confianza es como el contrapuesto a, o la antítesis, si ustedes quieren, si queremos poner gelianos, de este estado en el que nos encontramos ahora, ¿no? En el que no confiamos en ningún espacio dentro de la administración pública. Y eso me encanta porque hay un dicho, bueno, hay varios dichos que aluden a esto en otros contextos, ¿va? Uno es, eh, quejate creando. Entonces, como en vez de quejarte de lo que no te gusta, crea lo que tú quisieras que exista, por ejemplo. Y hay otro que es, eh, no mates a lo que no te gusta, crea lo que amas. Algo así es. Es que es difícil traducirlos porque... En su idioma original suena diferente. Pero, pero a eso va. Es como en vez de matar lo que odias, cree, empieza a crear lo que amas. O, ajá, en vez de solo enfocarte en la persecución, en este caso, y en el castigo, empezar a crear el sistema ideal. Y lo demás, pues, va muriendo por obsolescencia, digamos. Así, o sea, la persona, si nos vamos a tecnología y esto, pues, la persona que... Inventó el USB, no se puso a matar todas las otras formas de, digamos, guardar, almacenar memoria digital. Sino dijo, bueno, voy a crear algo que yo creo que es lo ideal. Y todo empezó a migrar ahí, ¿no? Que es más fácil decirlo que hacerlo, naturalmente. Claro. En especial en este contexto, pero me gusta ese... ese... approach. Ajá, ese enfoque está muy bueno como de, bueno, empecemos por crear las instituciones que quisiéramos. Y lo demás, pues, ahí va saliendo, ¿no? Y la pregunta, o sea, ¿cuánto tiempo tarda crear esas instituciones que queremos? Porque ese es el gran reto en el caso del presidente electo, ¿verdad? Que los cuatro añitos que dura el periodo realmente es una cosa que, bueno, ellos mismos, ¿verdad? Desde el movimiento Semilla lo han reconocido y lo han hablado claramente que no van a cambiar, no van a cambiar las cosas de una forma instantánea, sino que se pueden sentar las bases y se pueden estructurar algunas ideas que sean sostenibles para el próximo gobierno y que se puedan... y a las que se les puedan dar continuidad, ¿verdad? Pero sí es... Y yo creo que ahí es clave también el acompañamiento ciudadano. Porque, digamos, mientras a la ciudadanía no se le olvide el tipo de cambios que se están llevando a cabo y no se le olvide cuál es la dirección hacia la que estamos viendo y exija, así como tú decías al principio, no, se va subiendo la barra de lo tolerable. Es como, bueno, antes toleraba, no sé, clientelismo, ahora ya no. Ahora si quieres ser mi presidente no me vas a comprar con una lámina, no. Antes se toleraba financiamiento electoral ilícito, ahora ya vi que se puede hacer campaña con poco dinero, bajo presupuesto, y no es necesario que le vendan su alma al diablo para hacer una campaña grande. Y así se va subiendo como la barra de lo tolerable. Y yo creo que ahí sí es esencial ese acompañamiento de la población. Es decir, vamos a acompañar a este gobierno en lo que pueda y logre construir, pero entonces al que venga le vamos a exigir esa continuidad y progreso en esta misma agenda. Pero lo que tú decías, para eso se necesita consensos, un pacto diferente. Pues, digamos, ahorita hay un pacto de corruptos, tiene que haber otro tipo de pacto. Un pacto democrático. También, o un pacto anticorrupción también. Un pacto institucional de desarrollo de capacidad de Estado, ponerle el nombre. Muy largo. Sí, en algún momento se habló, digamos, durante lo alto de la crisis 2015-2019, digamos, ya cuando salió, sí, sí. Pero yo creo que fue más en 2017 donde se habló, bueno, es que no se puede perseguir penalmente a todos, hay que darle una salida. Y entonces algunas personas hablaron de introducir un proceso parecido a, digamos, un proceso de justicia transicional versión corrupción, ¿no? Para los no iniciados en la audiencia, la justicia transicional son mecanismos asociados a los esfuerzos de una sociedad para reconciliarse, ¿no? Con un pasado de abusos, de graves violaciones de derechos humanos. Acabo de leerles la definición de las Naciones Unidas. Este, no crean que me la sé de memoria. Aquí tengo mi chivo. Aquí todos tenemos chivo. Entonces, sí, bueno, esto es básicamente lo que Naciones Unidas típicamente entiende por un proceso de justicia transicional, ¿no? Vamos a salir de una dictadura, vamos a salir de una guerra civil, vamos a salir de un régimen totalitario y necesitamos reconciliarnos como sociedad porque, pues, obviamente hay muchas personas que han sido partícipes de esos abusos dentro de la administración pública, pero no podemos meter presa a la otra mitad del país, ¿no? Que ese es el gran temor y por eso es que están peleando ahorita. Claro. O sea, hoy ves net centers, operadores de justicia cometiendo ilegalidades, ves intimidaciones, aunque Mario Búcaro diga que no son intimidaciones, pero sí lo son. Firmó, firmó diciendo que eran, digamos, él firmó la declaración diciendo que eran intimidaciones, ¿no? Sí, ves ese uso ilegítimo de recursos legales para impedir, o sea, todas esas acciones son resultado del temor de que se les vaya a perseguir a los corruptos a partir del 14 de enero, ¿no? Claro. Bien, hay cosas que creo que son trasladables, ¿no? Desde el marco conceptual de justicia transicional, ahí sí me pongo un poco el sombrerito académico porque es algo que he estudiado bastante, y hay tres objetivos primordiales en un esfuerzo nacional de justicia transicional. Es verdad, justicia y reparación para las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos. Ahora bien, no es exactamente lo mismo, porque sí, tenemos una gran parte de la población agraviada, pero no podemos decir que el 100% de la población es víctima. Es decir, es muy distinto tratar una masacre, o varias masacres, o un genocidio. Sí, o un crimen de Estado, digamos, un asesinato político. Desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, donde los perpetradores son personas muy específicas dentro de la cúpula del gobierno, y hay agraviados específicos, ¿no? La corrupción, los agraviados son un poco más difusos, ¿no? Es decir, bueno, sí, este... O somos todos, pero de forma indirecta. De forma indirecta, correcto. Entonces, es un poquito distinto, pero bueno, es cierto que, como hablábamos al principio, este sistema no camina si no es con la corrupción. Entonces, mucha gente se ha visto forzada a participar en estas dinámicas poco transparentes, negociaciones bajo la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Quizás sí, quizás sí se necesitan herramientas legales que les puedan dar una salida a personas que fueron corruptoras, pero porque no veían otra forma, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde tenemos esta... Podríamos tener esta soltura, ¿no? Con actos de corrupción, porque hay una línea muy delgada entre la reconciliación y la impunidad, ¿no? Exacto. Y lo que es cierto es que, en el caso de la justicia transicional para graves violaciones de derechos humanos, el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, bueno, que sí, que se negocia la paz para salir de conflictos armados, pero es inadmisible la amnistía por graves violaciones de derechos humanos. Es decir, es inadmisible la impunidad por este tipo de hechos. Obviamente la corrupción, o sea, pagar un soborno, hacerse exuberantemente multimillonario con el dinero que se supone que tendría que ir para pagar medicina, no es un crimen de lesa humanidad. Entonces, en teoría, habría posibilidad de otorgar algún tipo de amnistía, algún tipo de perdón. Pero estas son decisiones políticas, no es legal, no es jurídico. Esto es una decisión que tiene que tomar la población guatemalteca de, bueno, para que esto pueda funcionar de otra forma, a lo mejor hay que perdonar a uno que otro, o no. Exacto. Porque de repente la población no está dispuesta a consentir que este tipo de delitos que, hay que decirlo, le han hecho mucho daño a la población y al país, pues de repente la población no está dispuesta a perdonar, ¿no? Y además que reduciría el efecto de demostración también. O sea, si tú no tienes ese tipo de castigos ejemplares, no me gusta ese término, pero ajá, si tú no tienes ese tipo de efecto de demostración donde decís, no es así nomás robar aquí y salir impone. O sea, si vas a robar, esta es la consecuencia que vas a enfrentar. Pues eso disuade a gente que en el futuro intente hacer algo similar también. Claro, pero ahí vamos, y aquí es donde la discusión se empieza un poco, a volver un poco circular y la razón por la cual la literatura es bien frustrante, ¿no? Nadie, digamos, la literatura especializada no es como que, ah, yo tengo la solución a la corrupción, ¿no? No, claro. Pero se vuelve circular porque entonces, bueno, el derecho penal por sí solo no va a resolver el problema. Exacto. Requiere la construcción de instituciones. Las instituciones reformadas o con una estructura de incentivos distinta no va a resolver la corrupción si no se sacan a los actores que están muy dispuestos a entrar y eso solo se hace a través del derecho penal, ¿no? Entonces, se vuelve circular. Eso se provisa. Se vuelve circular y la cuestión es de dónde comenzar. No es una respuesta fácil, depende incluso de qué tipo de institución, ¿no? En el sector justicia, por ejemplo, me parece, agarramos un ejemplo muy específico, la corte, el organismo judicial. ¿Cómo comenzamos? ¿Depurando a los jueces corruptos o modificando cómo se eligen jueces? Difícil, ajá. Yo no tengo idea. O paralelo, ¿no se podrá? Sí. Acciones paralelas. Imagínate el nivel de consenso político que necesitas para eso, ¿no? Y entonces, lamentablemente, he de decir que los ejemplos de Latinoamérica no nos ayudan porque las veces que hay un actor con el suficiente capital político para hacerlo al mismo tiempo, no lo han usado muy bien que se diga, ¿no? Es decir, digamos, el ejemplo más inmediato es Bukele, ¿no? De las primeras cosas que hizo fue depurar el sistema judicial, pero no solo estaba sacando a jueces incómodos, ¿no? Exacto. Fue una falsa depuración, ¿no? Correcto. O una depuración a su favor. A su favor, claro. A su favor. Y así podemos irnos, es decir, cuando llegó Chávez al poder en el 98, lo primero que hizo fue reformar la Constitución, impuso un nuevo régimen para elegir cortes, pero generó un régimen provisional con el que sacó a todos los jueces que no le caigan bien, ¿no? Ese régimen provisional sigue vigente al día de hoy, por cierto. Pero bueno, en fin, la cuestión es que podemos detenernos y pensar, no hay recetas definitivas. En el Poder Judicial, pues yo les puedo hablar de mis sesgos personales, pero estoy hablando mucho yo, no sé. Siento que después... Pero iba a plantear la duda, ¿cómo lo haces desde el Ejecutivo? Un poco similar a lo que tú reflexionabas ahorita. O sea, ¿cómo haces una depuración de todas estas personas que están en el Estado y que, pues, tú has identificado que tienen este tipo de prácticas? ¿Cómo los separas de los cargos o cómo haces esta depuración sin que las instituciones dejen de funcionar porque necesitas a las personas en sus puestos? Y la burocracia que existe en las instituciones públicas para sacar gente, para meter gente, es como eterno, ¿verdad? Sí. El sistema de salud, de hecho, tiene ese gran problema, ¿verdad? Con las condiciones laborales y por el tema del pacto colectivo, ¿verdad? Es muy difícil despedir a una persona. De hecho, hay personas dentro del Ministerio de Salud que abiertamente han... O sea, no deberían estar trabajando ahí, pero es más... Es imposible casi que sacarlos, ¿verdad? O sea, entonces, es como que también hay formas en las que estas personas se van blindando con las mismas... Con los mismos marcos legales de las instituciones y ahí es como que, ¿qué haces primero? Entonces, cambia el marco legal, pero ¿cómo cambió eso? Y mientras tanto, estas personas siguen ahí y todo tiene que seguir funcionando. Entonces, qué difícil está el desafío para la... Hablemos del Ejecutivo específicamente, que es el campo de acción que va a tener el presidente electo si puede tomar posesión, ¿verdad? Y me llama mucho la atención la propuesta que hacía. O sea, quisiera escuchar sus comentarios en relación a este... O sea, la creación de este, por ejemplo, gabinete específico contra la corrupción desde el Ejecutivo o un sistema nacional anticorrupción. A mí me genera, sinceramente, como mucho escepticismo, porque me suena mucho a cosas que ya han funcionado en... En... Por ejemplo, el famoso... Jimmy Morales creo que tuvo algo similar y ya Matei tiene esto que yo no sé ni qué hizo. Roxana Valdetti tenía también. Ajá. Es como que tú mismo te estás diciendo a ti, esto estoy haciendo mal, o sea, en esto estoy siendo corrupto. O sea, es como un poco... El Ejecutivo no puede vigilar al propio Ejecutivo. Lo siento muy... Muy... Iluso, ¿verdad? Como que muy... Es una utopía para mí que... Sea cierto que la propia institución se va a fiscalizar a sí misma. Por eso existen otras instituciones que tienen esa función, ¿verdad? En este caso, la Contraloría, no sé qué rol va a jugar en el nuevo gobierno, porque por lo menos en este ha sido una institución que ha estado callada, ¿verdad? Y es terrible. Entonces, ¿qué va a pasar con este gobierno? No lo sabemos, pero está en manos del Congreso y ya vemos cómo está la cosa por ahí, ¿verdad? Entonces, quería preguntarles opinión sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes estas propuestas? ¿Qué tan optimistas podemos ser cuando nos proponen este tipo de soluciones como mecanismos anticorrupción? Sí, con lo que mencionabas de la burocracia o de hacer esa limpieza, digamos, dentro del Ejecutivo y, bueno, los diferentes tipos de contratación, más si hay algún tipo de sindicato, pacto colectivo, etcétera, yo creo que ahí es donde se vuelven esenciales esas vías de salida que hablabas tú al principio. Como decirle, mire, no le vamos a despedir o no lo vamos a perseguir, pero hay esta vía de salida que usted puede tomar, digamos. E incluso buscar ese tipo de conciliación, como decir, mire, usted va a ser muy infeliz tratando de hacer algo y frustrándose porque nosotros no vamos a estar ayudándole a operar el tipo de cosas que usted quiere operar. No sé, algo así se me ocurre, como ofrecer salidas fuera de lo penal y fuera de la destitución que voluntariamente las personas podrían tomar. También hay que ponerse a priorizar porque definitivamente no te puedes quedar sin personal y menos porque hay mucho conocimiento también sobre cómo funciona el Estado, cómo gobernar, etcétera. Y además que necesitarías muchísima gente para sustituir y no sé si se cuenta con tanta gente, digamos. Entonces, ajá, yo creo que sería de ubicar esos perfiles que sí definitivamente no podrían seguir y ofrecerles algún tipo de salida. Porque y con los demás trabajar en algún tipo de cambio de cultura o lo que fuera. No sé, difícil, súper difícil. Y luego también tú mencionabas de los tiempos, de cuánto tiempo podría tomar alguna reforma. Yo aquí en mi chivo, el chivo que traigo hoy, tengo un trabajo que hicieron María del Carmen Peláez y Daniel Herring para Diálogos, que se llama La corrupción, motor del sistema político en Guatemala, cómo cambiarlo. Y aquí ambos se aventuran como a calcular tiempos. El primer tiempo que calcula María del Carmen tiene que ver con la justicia, con el sector justicia. En específico, el rol del sector justicia en las elecciones, porque pensando que el financiamiento electoral ilícito suele ser como el caldo de cultivo para muchas de las cosas corruptas en el país o la corrupción en el país. Y ella pues aventura a hacer como una tabla de cambios graduales y progresivos con su viabilidad técnica y empieza con, bueno, cambios a la OJ y a las instituciones de justicia. Ella le calcula uno a dos años en cambios tempranos. Luego una fase intermedia que incluye Congreso, Facultad Legislativa y otras instituciones. Y ella le coloca tres a cuatro años, más o menos. Y finalmente una reforma profunda, pues ya sustantiva, estructural. Y le coloca unos cinco a ocho años, más o menos. Y luego Daniel hace una tabla similar donde también calcula, pues, cuánto tiempo tomaría luchar contra la corrupción desde la presidencia. Y él sí se va como hasta el 2035. Y lo hace como bien gradual, empezando con... La primera capa es limpiar de la corrupción a la presidencia en sí. Y luego ir al Congreso, al Tribunal Supremo Electoral, a la CC, al MP, Contraloría, USAC, etc. Y entonces ir como atacando esas diferentes instituciones. Y él sí te lo lleva hasta el 2035. ¡Wow! O sea, son cambios que... Como metas del milenio. Que por mucho que son graduales y transicionales y puedes ir poco a poco, son cambios que sí van a tomar tiempo, voluntad y acompañamiento de la ciudadanía, definitivamente. Y finalmente lo que preguntabas acerca de estos 10 puntos, específicamente el de tener desde el Ejecutivo una institución a cargo. Yo creo que eso depende mucho de la independencia que se le dé a esa oficina, o comisión, secretaría, no sé qué vaya a hacer. Porque si es independiente, sí que puede investigar en especial el origen del dinero, ¿no? Que es una de las claves para atacar la corrupción. Averiguar e investigar cuál es el origen del dinero que se da para la corrupción. O investigar qué se hace con el dinero después. O sea, los mismos funcionarios públicos, ministros, etc. Si un ministro de repente empieza a tener gastos que no van con el perfil que tiene y con el salario que procura en el Estado, pues quizás son voces de alarma que se podrían ir encendiendo. Puede que no sea tan profunda esa investigación o los resultados de ese tipo de comisión, pero si es independiente, yo creo que sí podría ayudar. Qué difícil. Bueno, desde el Ejecutivo sí es cierto que hay algunas cosas así como en plan SWAT, llegar a que rueden un par de cabezas. Creo que las contrataciones del Estado, ¿no? Hay cuestiones que son de voluntad política. Por ejemplo, el fraccionamiento de las compras. Eso es una argucia que han hecho desde el Ejecutivo. Ahí sí que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero para evitar llevar a cabo los procesos dentro de la ley de compras y contrasecciones del Estado. Solo con eso, con que no se estén fraccionando maliciosamente compras, ya es un gran avance. Ya es un enorme avance, ¿no? Y eso viene desde la cupla, desde la cabeza de los distintos ministerios. Eso, digamos, va a traer también un poco de shock para algunos proveedores del Estado que estaban acostumbrados o han estado acostumbrados a no competir para lograr sus contrataciones. Y eso creo que es algo que pueden hacer rápido y que no va a requerir grandes modificaciones institucionales desde el Ejecutivo. Dos, hay otra cuestión que requiere cambios legislativos y es el tema del servicio civil. Aquí hay un dato súper divertido de un académico, se llama, de apellido Grindle, en el 2012. Arró 15 países en Latinoamérica y se dio la tarea de identificar qué porcentaje del servicio público depende de nombramientos políticos, ¿no? O sea, el objetivo era establecer qué tan independiente era el servicio civil en América Latina. De 15 países, ¿dónde estaba Guatemala? ¿15 es el peor? Supongamos, ajá. El número 15, ajá. ¿Quién era el número 15? Guatemala era el número 15. Efectivamente, Guatemala. Guatemala era el número 15. Es súper capriciosa mi pregunta, pero es que ya se nos está acabando el tiempo. Y ahora, ¿en qué porcentaje, no? Es decir, algunos países tenían 0.37% de todo su servicio público, son nombramientos políticos, habían otros ya 1.60% de todos los funcionarios públicos, otros ya más altos, como Bolivia y Brasil, tenían 9, 9.52% de todo su servicio. O sea, estamos hablando ya de muchos. ¿Cuánto creen que era el porcentaje de Guatemala? Lancen su cifra más obscenamente absurda. Pensando en... El parámetro, les di el rango, ¿no? O sea, la mayoría están en 0.19, 0.26, ya, ¿verdad? Y hay casos ya un poco más graves, de 9%. Sí, es que pensando ya así como en el Mides, o en tus extensionistas del MAGA, y los usuales lugares donde colocan plazas, fantasmas, huesos de favor político. Ay, no sé. O sea, el más alto que dijiste era 9%. Sí. Ay, no sé. ¿Es más alto que el 9%? Pues, claro, porque Watt es el más grave, ¿no? Es el 15%. No, no, 20%. El doble. 15%. Bueno, no, perdón. Están entre las dos, ni ustedes, ni tú, ni vos. Es 17.76%. Es casi... Pero está bien. Ajá, entre las dos, ¿no? O sea, es decir... Pues es un porcentaje grande del servicio público, ¿no? Que está puesto a dedo, ¿no? Es decir, son cargos que muy probablemente son producto de clientelismo, ¿no? Sí. Y el clientelismo destruye la capacidad estatal, destruye la capacidad de instituciones públicas de poder hacer las cosas, por lo que decías, ¿no? Es decir, un servidor público independiente que tiene años haciendo su carrera y que quizás pues llega a tomarse el desayuno, ahí a la oficina, a las 11 de la mañana y qué sé yo, pero sabe hacer su trabajo y lo va a sacar así, ¿no? No, perdón, ¿ya vas a decir algo? No, sí, es que me recordé el caso del hogar seguro. Anaí Keller, la secretaria que estaba a cargo de estos hogares, claramente pues no tenía el perfil que tú digas, ¿verdad? La preparación para el cargo que tenía, seguramente fue nombrada de esa forma que tú mencionas y veamos que no es un juego, ¿verdad? O sea, no es, no va a pasar nada, o sea, tengo mi puestecito y cabal, entonces llego a la oficina y es como que qué bonito, cuatro años aquí trabajando, ¿verdad? Sino que sí es una gran responsabilidad. Me recuerdo que en esa, cuando estaba ese caso que todavía sigue, pero se hacía mucho así como corrupción también es aceptar un cargo para el que no estás preparado, ¿verdad? Claro. Totalmente. Y en ese caso corrupción mata. Exacto. Y ahí bien, o sea, sería el tercer, el tercer elemento de estas, de estas cosas que se podrían hacer desde el ejecutivo, que está vinculado a lo anterior del servicio civil, es la meritocracia, ¿no? Y entonces aquí vamos a pedir la postproducción para que. Quiero una cámara. Quiero una cámara para que acá nos pongan una gráfica que les voy a enseñar sobre la correlación entre control de la corrupción y nombramientos meritocráticos en la administración pública. Y se van a dar cuenta acá que hay una correlación bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si las personas acceden al servicio público por sus méritos, hay una cuestión reputacional, hay una cuestión de querer hacer su trabajo, de conformidad con su formación. Si uno pone a una persona que está ahí porque lo que quiere es servirse cuatro años, pues más o menos esperamos cuáles son los resultados. Si uno pone a una persona que se ha formado por algún tiempo para, para alguna materia en específico, y acá otra vez a postproducción le vamos a pedir que acá ponga por un lado, de este lado a Sonia Sotomayor y por acá ponga de este, de este lado a Blanca Staling, ¿no? Pero el día que la agarraron presa con la peluca. Importantísimo. Las dos son magistradas de la Corte Suprema de un país. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Y mi respuesta corta sería por la forma en que fueron designadas, ¿no? Son procesos meritocráticos en los que se espera que la persona designada sea la mejor, ¿no? Acá no, ¿no? El proceso de selección de jueces es un proceso de quién es el mejor operador político, ¿no? Quién tiene más amigos en el Congreso. Entonces, bueno, esas son otras cosas que probablemente en la lista de reformas que le dices en su momento va a requerir bastantes más años porque requiere modificar la Constitución. Pero ese es el ejemplo más extremo, digamos, frente a estas cosas que sí podría hacer el Ejecutivo y es nombramientos meritocráticos en esas posiciones clave, ¿no? Que ciertamente le deseo suerte a los cargos altos que se designen, ¿no? Pero porque van a estar rodeados de un ambiente muy desfavorable. Pero solo con eso es posible que hayan victorias más rápidas en materia de anticorrupción. Sí. Para ir concluyendo, yo creería que creo que queda clarísimo que es bien importante revisar las expectativas nuestras como ciudadanos y votantes y decir, sí, qué bueno que hay como una luz de esperanza porque se ve que sí hay esa voluntad, se ve que sí se quiere combatir la corrupción, pero también se ve que el límite es alto. O sea, hay muchísimos límites para el rango de acción que se tienen. Aún así, se pueden empezar a ver cambios, por ejemplo, solo con el hecho de que ya no se prestaría el Ejecutivo como alimento para la corrupción en el Congreso, por ejemplo. O sea, solo el hecho de cortar ese chorro de plazas, contratos, presupuesto al legislativo para que intercambien ahí sus rollos y hagan sus mafias y sus votos. Solo eso para mí ya es un avance, o sea, es un paso adelante. Y luego vendrán otras cosas que, como tú decías, pequeñas victorias rápidas. Pero sí, definitivamente esto es algo que, una misión que nos compete a todos, digamos, y que nos tocará como ciudadanos estar, ojo al Cristo, y hacer ese seguimiento y en los siguientes cuatro años ir viendo. Y a la vez ir construyendo, ¿no? Porque como tú bien decías, desde la ciudadanía también se pueden construir muchas cosas. Si no nos gustan los partidos políticos que hay ahora, construyamos los partidos políticos que queremos que haya. Si no nos gustan las organizaciones de sociedad civil que hay ahorita, pues construyamos las organizaciones de sociedad civil que sí queremos que haya. Y si no nos gusta cómo se comporta la ciudadanía hoy en día, veamos cómo le hacemos para formar ciudadanía que sí se comporte como queremos algún día. Y no sé si alguien más tiene alguna otra. Me encanta ese final. Ah, va. Cerramos ahí. Me quedo con eso. Gracias. Entonces, a ambos, antes de terminar, quiero que volvas a decir, Alfredo, cuál era la frase de Miguel Ángel Asturias. ¿Qué decimos? Que en Guatemala solo se puede vivir a verga, ¿no? Esa. Sí, porque a veces cuando vemos como este reto titánico y decimos, en Guatemala solo se puede vivir borracho, voy a decir yo. Bueno, si va a vivir borracho, tómense antes su Party Smart, por favor. Gracias a Party Smart, nuestro patrocinador, porque no solo porque nos patrocina, sino también porque libera a la gente de las molestias de la resaca y de la goma y mantiene a Guatemala más productiva. Porque si te tomas tu Party Smart antes de salir, al día siguiente puedes hacer bien todas tus tareas del día. Y gracias también a Pedra Santa, nuestro otro patrocinador. Gracias a ambos por haberme acompañado hoy y haber traído tan buena discusión. Me encantó escucharles a ambos. Y a la audiencia por quedarse con nosotros. Y bueno, nos vemos en una próxima.